...de Camaná se ha registrado un enfrentamiento, un grupo de manifestantes atacó con piedras las instalaciones de la Fiscalía de la Nación. Ese es el momento de la agresión, ellos se enfrentaron con un pequeño grupo de efectivos policiales quienes intentaron protegerse con sus escudos de las piedras que la población les lanzaba. No contentos con ello, realizaron una quema de llantas en la puerta de la Fiscalía, lo que provocó un incendio. Esta misma situación se vivió en la sede del Poder Judicial, donde los huelguistas entraron y causaron grandes destrozos. Imágenes entonces de Camaná, noticia de último minuto, este ataque de personas a la sede del Poder Judicial y la Fiscalía.